muy buena gente como estamos y nada hoy nos encontramos aquí en la molina gracias aquí a ramón surat que hemos venido con su grupito de chavales de del campus y nada si también queréis clases y campus que sepáis que bastante me preguntáis también vamos tocando un poco de enduro para ser para adultos tengo la escuela muy muy bien tocamos y también técnica y tal así que bastante me preguntáis ahora lo dejo abajo en la descripción así que nada ya hemos hecho dos bajaditas para pillar el feeling estas dos primeras bajadas son las que nunca se graban porque se baja como el culo como ya sabéis pero bueno ya vamos a hacer la tercera ya hemos pillado y hemos calentado un poquito ya nos sentimos mucho mejor a la hora de montar en bici así que para arriba está grabando esto decían lo que hacemos ahora es pensaba algo en cataluña cataluña ya veréis que no bajan lentos y lo bueno que están motivados eso es lo bueno siempre los peraltes por arriba nunca intentar recortarlos porque si no patina te lo bueno que nos sentimos que nos sentimos que nos sentimos que nos sentimos a la tercera un brazo de pillado buena wow buenísima buenísima El saltito ese, dos cosas, tenía miedo, digo, como había una puta vaca en medio, y la segunda otra vez me ido para la derecha, tío. Buenísima, puro flow. Bueno, aquí estamos con Mark. Ya habéis visto ahora que bajaba delante mío, que se le ha dado bastante bien los saltitos. Nada, vamos, hemos para comer ahora, y ya vamos a subir otra vez con el cintasilla. Ya estamos justo, justo al final, por aquí ya es el final. Y no sé qué bajadita haremos ahora, creo que seguramente, a mí me apetece bastante hacer la Cataluña, que justamente es la que acabamos de hacer ahora. Y justamente la parte que yo le estaba siguiendo a él, hay unos pedaltes ahí, inumanos, buenos saltos, y muy divertido. Así que, a ver qué se hace, vamos a darle. Dale, loco. Pues bueno, vamos a darle ahora a la Guinea. Una pista azul de aquí, de la Molina, bastante divertida y con flow. ¿Estás grabando? ¡El... sí! Perfecto. ¡Ahí, ahí, ahí, buena! ¡Ahí, ahí, buena! ¡Ahí, ahí, buena! ¡Ahí, prediction! ¡Ahí, Pikachu,degree! ¡Ahí,rió! ¡Oh, armátí,Steve! ¡Ahí, spiders! ¡Ó... ¡No! ¡Sí exista! ¡את! ¡No! ¡Hcious! ¡Náique! ¡Ahí,wormas! ¡Didná верa la号abra! ¡Bueno! Vamos a ver parece heavy pero no es nada da rabia buenísima bueno, vamos a hacer otra bajadita ahora, la tercera y ahora vamos a tirar por la marmota que es la pista azul y la verdad que está muy guapa mucho flow la marmota la marmota vale, buena apertura buena, buena vale, vale, vale vale, vale 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 vale, vale, vale vale, vale no tío acabas de pinchar tienes cámara no 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 tienes cámara no por eso gente tienes que pillar Pirelli una buena carcasa de enduro y si después le ponéis Octamouse que tenéis un código de descuento de Octa Alex Alex Medina Octa Alex Medina a ver si no me equivoco tienes un 10% en Octamouse así que esto todo evita pinchazos así que bueno que vamos a hacerlo ya hemos acabado el día en el bike park que tenemos a toda la crew y que deciros la primera vez que he llevado la cesti por el bike park y la verdad que me ha ido muy 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 bien aquí tenemos los testigos aquí no ha hecho topes y el trasero tampoco ha hecho topes o le ha faltado poquito la verdad que la he encontrado bastante bien la bici de trail tampoco he notado mucha diferencia a ver un poquito más nerviosa y tal pero joder si quieres abrirle gas la bici baja y lo que importa es quién va arriba entonces también me ha gustado mucho al llevar los neumáticos de 2.6 que ya visteis en el anterior vídeo que para bajar fenomenal y también me han dado bastante seguridad sobre todo en zonas así de piedra suelta y tal más superficie de contacto en el suelo y noto que tiene bastante agarre así que si queréis más vídeos de bike park apoyadmelo abajo con un buen me gusta y comentad a tope dale gas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!